Son instantes captados por cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Aquí, dos personas son detenidas en distintos lugares tras una persecución. Estas capturas fueron registradas en distintos puntos de la urbe. La primera se originó en las calles Los Ríos y Maracaibo, tras una persecución policial. Luego de querer intentar escapar de la autoridad, finalmente estos ciudadanos fueron perseguidos por agentes policiales hasta ser alcanzados. La otra persecución ocurrió en el kilómetro 12 y medio de la vía a Daule. Asimismo, un sujeto fue perseguido por agentes policiales tras encontrarlo con actitud sospechosa. Finalmente fue revisado por agentes de la policía, quienes corroboraron que huía de la autoridad por no portar sus documentos en regla.